¡Hey, hey, hey! Buenas tardes. ¿Hay alguien por ahí? Si estáis por ahí, hacedme un favor. Escribid algo en el chat. Mi hija dice que en Twitch lo que hay que escribir es una F. ¡Es veo perfectamente, Javi! Vale, súper bien. Pero de verdad, no os cortéis con lo de las F. Soy Javi Moreno. Os voy a explicar cuatro cosas... ¡Súper! Os voy a explicar cuatro cosas sobre Cloud Público y AWS. Trabajo en una empresa en Cápside que nos dedicamos a esto. Tengo tres ejemplos para daros, básicamente. Así que habrá una intro y después uno, dos o tres ejemplos según cómo vayamos de tiempo. Los ejemplos los tengo en el GitHub. ¡Cómo no! Así que os voy a poner en el chat... ¡Oh! Y esa F que me habéis puesto me emociona. Que yo soy viejo y yo no sé cómo va Twitch. Mirad, os pongo en el chat el link al repositorio, a los repositorios que tengo en GitHub. Mi nombre de usuario normalmente es Ciberado, como veis por aquí. Y si buscáis en mi perfil encontraréis el código que vamos a usar. Así que relax. ¿Vale? Otro día, si queréis, lo hacemos en modo workshop o profundizamos más sobre temas concretos. Y lo primero que os quería comentar... Bueno, es una pequeña historia sobre de qué va el Cloud Público, cómo funciona, qué ventajas tiene... Pero muy en plan rápido. Solo para que lo que venga a continuación tenga un sentido. Voy a estar con un ojo mirando en el chat de vez en cuando. Así que las dudas que surjan, aunque al final haremos un cua, si hay algo que no queda claro, pues aprovechad ahora y lo expliquéis ahora. Las preguntaréis ahora. Dadme un segundo que voy a poner por aquí un dibujo que utilizo casi siempre y cambio a la vista de escritorio. Mirad, esto que veis aquí es un diagrama de un datacenter. Es el diagrama de... Siempre cuento la misma historia, pero es que a mí cuando me la explicaron me explotó la cabeza. Es el datacenter que utilizó la gente de la campaña de Obama en las segundas elecciones para todo. Básicamente, fue la primera campaña política de Estados Unidos que usó IT, que usó tecnología de forma súper intensiva. Y este es el datacenter que crearon. Yo cuando me lo enseñaron la primera vez pensé que era el diagrama de una ciudad o algo así. Pero si le vais haciendo un zoom, veis que en realidad no. Que esto es al final lo que te encuentras en casi cualquier despliegue que tengáis en una compañía, en una empresa. Por ejemplo, mirad, esto que estáis viendo por aquí es lo que parece una tienda de merchandising. Esta es la parte del e-commerce de Obama en el que se utilizaba para vender las gorritas, los pines, estas cosas con las que financian parte de la campaña. Y es literalmente lo mismo que cualquier e-commerce que busquéis. ¿Y cuál es la particularidad de este datacenter? Pues que lo montaron en cloud público y en concreto en el de Amazon, que se llama AWS. Otro día si queréis que os cuente algo sobre Azure, me lo decís, que es el de Microsoft y también podemos hablar sobre él. Pero hoy nos vamos a centrar en el de Amazon, ¿vale? Mirad, ¿cómo funciona esto? Bueno, básicamente aquí lo que tenéis es la estructura típica de Sota, Caballo y Rey. A ver, dados cuenta de que hay un punto por donde entran las peticiones, que es este que estáis viendo por aquí. A ver, voy a poner esto un poco más gordito. Hombre, esto ya da otra alegría. Este que estáis viendo por aquí, que es donde entran las peticiones y desde aquí se desplazan tus usuarios, que quieren comprarte una gorrita, llaman, invocan a este punto de aquí. Y desde aquí va a parar a una flota de máquinas. Pues, bueno, pues claramente lo que tenemos aquí es un balanceador de carga, como el que podáis tener en cualquier sitio. Quizás hayáis trabajado con este o quizás hayáis trabajado con Nginx o alguno de estos, o incluso Apache como balanceador. Y aquí en la parte de detrás lo que tenéis son ordenadores, máquinas virtuales, haciendo el trabajo de la tienda. Cualquier software de e-commerce que queráis pensar. Y este software de la tienda se comunica a su vez, todas las máquinas que veis por aquí, se comunican a su vez con una base de datos relacional típica, clásica de toda la vida, que se encuentra en la parte de detrás. Vale, esto es, como os decía antes, sota y caballo y rey. Pero, ¿cuál es la parte divertida? La parte divertida es que si usas en un entorno tradicional, esto lo que haces es literalmente ir collendo en armarios ordenadores. Pero si utilizas un cloud público, en el fondo lo que tienes aquí es una máquina de Jeff Bezos, en este caso. Y, oye, la voy a dibujar en un momentito. Una máquina que corre un software, pongamos que es esta máquina de aquí, que corre un software, que a mí me gusta pensar que está escrito en PHP, pero por LOL, no tengo ni idea en qué está escrito. Y este software lo que te publica es una serie de web services, de operaciones, en unas rutas concretas. Por ejemplo, literalmente hay una ruta que se llama barra load balancer. Bueno, pues el equipo de la campaña de Obama, los que montaron esto, lo que hicieron fue invocar por HTTP, HTTPS, esta ruta que empezaba por load balancer, pasando la información necesaria para configurar un balanceador de carga. Eso es lo único que hicieron. Y había una serie de personitas detrás de este ordenador leyendo las invocaciones que iban llegando y que rápidamente cogían y montaban, enracaban una máquina y le instalaban un Nginx. Y no, lo que sucedía es que al final, este mismo sistema que recibía las peticiones, tiene todas las partes de la arquitectura de un datacenter configurables por software. Igual que tú puedes lanzar, yo que sé, si habéis usado VMware en vuestro ordenador para correr Windows, aplicaciones Windows dentro de Linux o al revés. Pues tienes esto extendido, una tecnología equivalente, extendida a todas las partes de un datacenter. Puedes hacer mediante instrucciones de software, arrancar redes virtuales, arrancar máquinas virtuales. Y una vez que tienes una máquina virtual, también puedes lanzar el software que quieras. Por ejemplo, un software que te haga de balanceador. Con lo cual, al final, montar este balanceador para el equipo de Obama fue hacer una petición HTTPS. Y montar estas máquinas que veis aquí es lo mismo. Es hacer peticiones HTTPS. Oye, me gustaría tener 20 máquinas, ¿vale? Pues te las arranco y te aviso cuando estén disponibles. Y lo más chulo es que piezas más complicadas, piezas más complejas como la que veis aquí, una base de datos. Que si os fijáis, tiene una copia síncrona. No sé si os habéis puesto a configurar alguna vez, por ejemplo, un SQL Server. En alta disponibilidad con dos máquinas, dos SQL Server, que van copiándose los datos. No es del todo trivial hacer eso. Bueno, pues, imaginaros que este es el caso. Un SQL Server, un MySQL. Cuando usas Cloud Público, simplemente le dices al ordenador, en este caso a Jeff Bezos, oye, créame una instancia de esta base de datos y montamela en alta disponibilidad. Y ya automáticamente, por debajo, utilizando los mecanismos que os he comentado hace dos minutos, de forma muy rápida, se lanza una base de datos con su copia sincronizada. De manera que cuando estas máquinas escriben aquí, van escribiendo en esta, y los datos se van copiando aquí por si hay algún desastre que tengamos con la máquina original, que tengamos un recambio rápido, que en tres, cuatro o cinco minutos hayamos solucionado uno de los desastres más potentes que pueda haber en una plataforma, que es que se te caiga la base de datos donde guardas la información, ¿vale? Más o menos, si miráis esto, esto es en el fondo una serie de llamadas HTTPS, el resultado es crear toda esta infraestructura que tenéis por aquí. Copón. Eso es un programa. Estáis usando un programa para crear datacenters. Y esta es la definición de cloud que a mí me gusta. La he contado muy cortita y muy rápido porque os quiero hacer las demos, que es lo más divertido. Pero decide por el chat si tiene algún sentido. Hay una forma por la cual tú puedes escribir un programa, que haga una serie de llamadas HTTPS, cada una de estas llamadas va levantando una pieza de tu datacenter. Y a la que lo haces suficientemente sofisticado, el datacenter que montas es esta locura. Si más o menos se sigue, marcarme una F en el chat o decidme un algo. ¿No? ¿No me contáis nada? Me preguntáis, ¿pero son módulos completamente separados? ¿A qué te refieres con módulos? ¿Qué es lo que crees que está separado? ¿Qué es lo que me comentas que está separado? Hamza. ¡Ah! Cada uno de los cuadraditos que tenéis por aquí tienen nombres. Sí, sí, sí. Ahora después crearemos varias de estas piezas que veis por aquí. Crearemos máquinas virtuales, crearemos una base de datos, crearemos balanceadores, no sé si dará tiempo. Y espacios de almacenamiento también. Y ya veréis que sí, que en el fondo tú vas pidiendo lo que te hace falta. Y sí, básicamente es lo que decís. El servidor que recibe las peticiones HTTPS va enviando peticiones a la fabric, a la infraestructura que hay por debajo, que está completamente virtualizado. No solo hipervisores, hay más piezas porque la red funciona también de forma virtualizada. Pero es eso, tú tienes al final que de la misma manera que una máquina virtual te virtualiza un ordenador concreto, una computadora, puedes hacer el mismo principio para cualquier pieza de un datacenter. Y fijaros, es sobre bastante interesante. Ahora os enseño un par de casos y me decís luego. Yo ya os digo, yo llevo unos seis años con esto y todavía tengo la sensación de que estoy en Disneylandia. Fijaros el tamaño de la catedral que montó esta gente. Yo no he trabajado con un datacenter tan complejo como este. Yo he trabajado con datacenters en los que había cientos de copias de la misma aplicación, pero es que aquí hay cientos de aplicaciones distintas. Es una pasada. Fijaros también algunas de las piezas. ¿Veis esta de aquí que pone S3? La primera demo va sobre S3. Es sobre esta pieza que veis tan grande. Es un almacén de datos. Es un almacén de ficheros. En un momentito llegaremos aquí. Quedaros con esa idea. Quedaros con la idea de que todo esto, al final, lo describes como un programa. Y si es un programa, solo os quiero contar dos... Normalmente esto lo explico más largo, pero solo os quiero contar un par de detalles. Mirad, si es un programa lo puedes ejecutar varias veces. Y estaréis pensando, ¿y por qué nadie querría ejecutar un programa que lanza esto varias veces? Y aquí, fijaros, fijaros. ¿Estáis viendo esto? Copias de esa catedral, de ese datacenter gigantesco, para testear y para preproducción. Y hasta a mí, cuando lo vi, me puse a llorar. Porque yo cuando trabajaba de verdad, cuando yo antes era programador, y nunca tuve un entorno de pruebas de verdad, cuando la complejidad del sistema era grande, lo que tenías para poder hacer las pruebas era una caricatura a tanta distancia de lo que había en la realidad, que no te servía del todo. Y lo que comentáis de la complejidad de lanzar el hipervisor de Windows 10 por el chat. Relax. Esto es bastante más fácil una vez que entiendes las piezas que hay. Porque tú solo tienes que hacer llamadas HTTP. Y tu proveedor, AWS o Microsoft con Azure o Google, hace el trabajo. No tienes que estar peleándote normalmente a ver por qué esto no termina de ejecutarse. Luego, en un momento paso las demos. Oye, una cosa. ¿Sabéis esto? Esto estaba desplegado en Virginia, que es la costa este de Estados Unidos. Y en Virginia no te aburres, porque cada año vienen huracanes. Y de hecho, justo antes de las elecciones, Obama recibió una llamada de Juan Antonio Weather.com, del dueño de Weather.com, diciéndole, presidente, tenemos alerta de huracanes para dentro de dos días, precisamente las elecciones. Y aunque esto estaba en alta disponibilidad, y esas bases de datos que os he enseñado antes, por ejemplo, estaban en edificios distintos, esos edificios, ¿los acordáis que había una base de datos en alta disponibilidad, una, la principal, y otra por si fallaba la principal? Estaban en edificios diferentes. Pero esos edificios estaban solo a unas decenas de kilómetros de distancia. Un huracán, no puedes garantizar que sobrevebes a eso. ¿Qué hizo el equipo de Obama? Bueno, a mí me gusta pensar que Obama se quitó la chaqueta y debajo tenía una camiseta de Bobs. Y él cogió la terminal SSH y lanzó el mismo programa, pero a 4.500 kilómetros de distancia. Esto estaba en Virginia, costa este, ¿eh? Pues lanzó el mismo programa en otra copia de AWS, en otro grupo de data centers de AWS, que se le llama una región, que tienen en Oregón, a 4.500 kilómetros de distancia. Aquí ya habían hecho parte de la faena, esto que veis aquí es la información que se va generando en la costa oeste, las copias que se hacen para tenerlas en la costa oeste, porque transferir datos es complicado, es... lleva un tiempo. Bueno, al haber hecho ese trabajo previo, desde que recibió Obama la llamada de que, hey, presidente, huracán, hasta que tenían otra copia de la catedral que habéis visto antes funcionando a 4.500 kilómetros de distancia, pasaron solo 10 horas, porque en el fondo era ejecutar un programa, una serie de programas, realmente. Y esto hizo que me explotase la cabeza, ¿vale? Solo quiero que veáis ahora, con unas pequeñas demos, cómo podéis echar partido de esto, cómo podéis aprovechar esto, de formas que además es súper barato. Mantener esto no te sale gratis, y al final lo interesante es que te dé valor, no que sea barato. Pero es que hay algunos patrones concretos que son casi el equivalente a gratis, y quiero que veáis alguno, para que os pique el gusenillo de meteros más en esto. Luego os cuento cómo podéis poneros en contacto conmigo fácil, y si os entran más dudas o queréis saber más cosas, pues me lo decís, y os mando más información, ¿vale? Así que luego volvemos a este, al final volvemos a este dibujo, pero vamos a empezar a hacer algunas demos, ¿vale? Este es el repositorio que os comentaba antes, yo me lo voy a dejar por aquí en otra pestaña para que no os vaya molestando, y vamos a ir probando varias piezas. ¿Os acordáis la pieza grande esa que os he enseñado que era S3? Eso viene de Simple Storage Service, es un mecanismo de almacenamiento, un servicio de almacenamiento sencillo, súper potente. Básicamente es un servicio en el que guardas ficheros de hasta 5 terabytes, pero no hay un límite de cuántos ficheros puedes meter, puedes poner millones de ficheros de 5 terabytes, y no te van a decir que no, te cobran por el espacio, y por el tráfico de salida, no metáis ahí, por ejemplo, películas, es lo único que, para hacer el streaming directamente, guardas las películas dentro de S3, de este servicio, pero el streaming lo haces a través de alguna CDN que sea más barato que sacar datos de S3. Normalmente no importa, excepto si eso, si estás emitiendo multimedia, es unos 9 céntimos por giga que saquéis de S3 el precio estándar, ¿vale? Dicho lo cual, lo que metas en S3 tiene una durabilidad de 11 9, que eso quiere decir, tengo un millón de ficheros, eso es fácil, tengo 10.000 años, o sea, ya tardas un poco más, 95% de probabilidades de que COO máximo hayas perdido un fichero al final de ese periodo. Y otra cosa muy chula que tiene S3 es que la interfaz, el COO metes y sacas ficheros de allí, lo haces por HTTP también. Como lo haces por HTTP, tú puedes usar S3 para almacenar la información que quieras, es súper típico guardar ahí todos los datos que tú quieras, y lo que sí que puedes hacer es publicarlo después directamente accesible por web. Es decir, tú puedes guardar información de lo que te apetezca, pero también puedes guardar información que sea una página web estática, un fichero HTML, un fichero CSS, un fichero Javascript. Pues la demo va a ser eso. Vamos a crear lo que se llama un bucket, un trocito de S3. Vamos a meter dentro un par de ficheros con páginas web y vamos a activar el que ese bucket, ese trocito de S3, funcione como un servidor web. Se puede usar desde cualquier servidor web. Esto es una cuestión de dar permisos. Lo voy a hacer de la forma más horrible posible, que es con una aplicación que te da Amazon, que es la consola web, que es... uff, tiene ratos. Lo normal sería que os lo enseñase a hacer por línea de comando, que es mucho más rápido y mucho más sencillo. Pero como estamos así en directo y por webcam, yo creo que se hace más llevadero que vaya picando encima la primera demo y luego ya pasaremos a línea de comando con la segunda, ¿vale? All right. El objetivo es tener una página web en S3 con 11 nueves de durabilidad y que nos cueste a final de mes prácticamente cero, porque simplemente van a ser los datos que salgan de allí y el storage, pero el storage de S3 es súper económico. Luego os cuento cuánto cuesta mi blog, programar.cloud. Luego os cuento cuánto me cuesta a final de mes. Mirad, vamos a ello. Para eso me meto aquí, en esta aplicación. Esta aplicación es la consola web de Amazon. Esto es una manera de no tener que hacer las invocaciones HTTPS que os he comentado antes directamente a... a los servidores de Amazon. Yo voy picando aquí botones y los botones que pico son los que hacen esas invocaciones HTTP por mí. Esto es equivalente a un WordPress para hacer que pasen cosas en el cloud, sin hacerlo desde línea de comando o con el curl, como hace el CTO de nuestra empresa, Peplu. Fijaros que en lugar de Virginia, yo me voy a poner en... ¿Lo veis ahí arriba? Me voy a poner en Irlanda, porque me pilla más cerca y así la latencia será mejor. Esto te puedes teletransportar alrededor del mundo simplemente haciendo esto y te vas a parar a las distintas regiones de AWS. Voy a ampliar esto un poquito para que no os dejéis la vista y voy a elegir este servicio, el de S3, que es el que hemos... la pieza grande, esa que hemos visto en el datacenter. Ahora lo que nos comenta por aquí es... Oye, estos son tus buckets. Los buckets son... Bueno, los trocitos de S3. Vamos a crear un bucket. Vamos a darle... Le he dado al botón de crear, perdonad, que ha ido bastante... bastante demasiado rápido. Y vamos a darle aquí un... un nombre al bucket. Que tiene que ser un nombre... un nombre único. Por ejemplo, UPC Demo. Vamos a intentar chafardear a ver si está libre todavía. ¿Vale? Y lo vamos a colocar aquí, en Irlanda, como os he dicho antes. A mí me gusta pensar que todo esto está en un subterráneo... en un sótano por debajo del Temple Bar, en Dublín. En mi cabeza todo es así de divertido. Y después vamos a activar este horror de cuadro de diálogo. Voy a desactivar el impedir el acceso público al bucket. Porque quiero usarlo como servidor web. Copón. Tendrá que estar permitida la lectura de lo que meta dentro de S3, de este trocito de S3 llamado UPC Demo. Así que desactivo el bloqueo de acceso. Oye, que... que es posible que más adelante te configuren el acceso público para este... Claro, es lo que quiero. Mirad, no me hagáis rajar de esta experiencia de usuario. Pero, ya está. Ahora solo tengo que dar Create Bucket. Ah, este ya está cogido. UPC Demo Sábado. Mira qué bien. Este también me lo habéis cogido. Ah, este está libre. Este es el nombre de nuestro bucket. Y aquí dejaremos los ficheros que queremos publicar por... para... como nuestro website, como nuestro blog o lo que queráis. me meto dentro y mirad, voy a cambiar ahora las configuraciones. Voy a... lo primero que voy a hacer es... irme aquí a Propiedades de este bucket y voy a activar el Static Web Hosting. De esta manera, el... el servicio de S3 devolverá las cabeceras que un navegador espera. Le doy aquí. Le digo, oye, está desactivado. ¿Lo quieres activar? Sí, hombre. Actízamelo. Compórtate bucket como si fueses un servidor web, como si fueses un Apache. Si alguien me pide un fichero y no lo encuentro, lo vuelvo a pedir con un nombre por defecto. Sí, index.html. Eh, index.html. Ey, y si alguien me pide algo, lo pruebo con index.html y tampoco lo encuentro, pues mira, devuélvele un fichero que se llame error.html. Estos son valores por defecto, típico fichero por defecto de cualquier servidor web del mundo. Y le vamos a dar aquí un salvar. ¿Vale? Si vuelvo a abrir esto, fijaros lo que me dice. Ah, aquí está la dirección de tu, de tu servidor web. Voy a abrirlo en una ventana nueva o en una pestaña nueva. Y aquí me dice, listillo, tienes el acceso prohibido, lo cual es bueno que inicialmente cuando configuramos algo tengamos que explicitar el acceso. Vale, no pasa nada, me vuelvo otra vez a S3 y vamos a cambiar los permisos para poder acceder a este bucket. Esto lo hago desde aquí arriba de nuevo. Acordaros que esto lo tengo en el GitHub, en el repositorio correspondiente, están las instrucciones y que en el fondo de esto después se publica en YouTube y lo podemos repasar. Me voy aquí a permisos y le indico, oye, vamos a permitir acceso a este bucket por listas de control de acceso. Me vengo aquí y esto es un poco horrible, pero es bastante fácil encontrar aquí el public access. Le activo que quiero que todo el mundo sea capaz de hacer un list, de hacer el típico dir de una carpeta de un servidor web y le voy a dar un save. Ya hemos hecho este cambio de configuración. Voy a volver a la pestaña donde hemos cargado nuestro bucket, el endpoint de HTTP de nuestro bucket, que es aquí, y le voy a dar a un recarga. Y ahora lo que me dice es ya está, has podido acceder, pero no he encontrado el index HTML que me comentabas. Voy a volver otra vez al bucket y le subo esos dos ficheros, meto esos dos ficheros en la raíz del bucket. ¿Veis? Vuelvo otra vez aquí, me pongo en la pestaña de overview, qué horror de experiencia de usuario de verdad desde línea de comando es mucho más sencillo. Y le doy aquí un upload. Y dejadme que meta un par de ficheros, un index HTML y un error HTML. Los he hecho por aquí, aquí los tenéis y le doy un upload. En un momentito deberían estar subidos, ya están aquí los dos ficheros, acordaros, hasta 5 terabytes de fichero. Bueno, hay sitio. En este caso ya tenemos index HTML. Si ahora vuelvo aquí a la pestaña donde estábamos viendo antes los ficheros, aviso de que mi gato se ha despertado y probablemente me ataque en cualquier momento y recargo uno esperaría ver ese fichero, pero en cambio, fijaros lo que sucede. Del not found paso a prohibidísimo. ¿Por qué? Porque además de permitir el acceso al bucket también tengo que permitir el acceso al fichero. Así que si lo hacemos bien es relativamente sencillo no liarla. Los permisos son por defecto muy restrictivos. Voy a dar permisos de lectura de esos dos ficheros concretos. Fijaros, me meto otra vez en la configuración del bucket, elijo uno de los ficheros, aquí me sale la configuración de ese fichero concreto y le digo nada, vamos a cambiar los permisos. Le doy aquí y aquí donde pone public access le digo que todo el mundo pueda leer este fichero. Me vuelve a decir moriréis todos este fichero se puede leer, no te lo pueden cambiar, es lo que se espera de un servidor web. Y le doy un save. Aquí está, como un señor. Y ahora volvemos otra vez al segundo fichero. Ah, perdonad, al bucket, al segundo fichero a las permissions, al public access y le vuelvo a decir que permito leer este fichero a todo el mundo. ¿Veis aquí? Lo vuelvo a colocar. si ahora ha ido todo bien en la demo y le doy un recargar. Contra todo pronóstico, ha funcionado a la primera. ¿Vale? Lo que estáis viendo aquí es una página web montada, directamente, extraída directamente desde la dirección del bucket. Esta dirección que hay aquí. Obviamente podemos, si tuviésemos más tiempo o si pensése que esto era más interesante que lo que os voy a contar a continuación, os contaría cómo podéis poner vuestro propio nombre de dominio y cómo podéis añadir HTTPS, es decir, un certificado, usando otro servicio que se llama CloudFront. El servicio que os permite añadir al certificado es la CDN que se llama CloudFront y el que os deja meter vuestro propio nombre de dominio en vuestro servidor se llama Ruta53 que es el servicio de DNS y no es difícil de hacer pero lo dejamos para otro día. ¿Vale? ¿Qué hoy quiero contaros ahora? Cambiamos de tema pero antes de cambiar de tema oye, seguís vivos por ahí. Perdona, hay una pregunta que se comenta CloudFront o CloudFlare? CloudFlare es otra CDN y hay 20 más. Hay bastantes players buenos de CDN. Depende, depende, CloudFlare son súper buenos así que utilizad el que vosotros queráis. Si utilizas el de Amazon la ventaja que tienes es que la integración es ligeramente más sencilla tienes algunos puntos extra. ¿Vale? Exactamente, gracias por poner por allí los servicios por el chat. Estáis contratados. Y acordaros que hay postventa que si por Twitter me decís algo lo contesto luego os pongo la dirección la dirección de una cosa y de otra. ¿Vale? Pero que os quiero hacer otra demo. Mirad, la siguiente demo va de bases de datos. ¿Vale? Es una demo sobre cómo guardar información en una base de datos, pero no es una base de datos relacional. Que están muy bien, que yo tuve mi crisis con relacionales, pero con el tiempo entiendes que las limitaciones en realidad son consecuencia de lo flexibles que son. Pero no es el martillo para todos los clavos, no es la herramienta que te soluciona todos los problemas. Hay otros tipos de bases de datos. Utilizad la que os soluciona el problema que tengáis. Y en muchos casos puedes utilizar una que se llama DynamoDB. Mirad, voy a cambiar de servicio y voy a utilizar una que se llama DynamoDB. ¿Veis? En la misma consola tengo un buscador porque como hay dos millones de servicios, pues necesitas tu buscador. Esto de aquí, esto es una base de datos. Esta base de datos es una NoSQL. La clave de la mayoría de NoSQL es que funcionan perfectamente si a priori sabes qué pregunta le tienes que hacer, qué es lo que quieres que te conteste esta base de datos. Porque tú diseñas tu estructura de datos de la base de datos en base a cómo quieres que sea deficiente responder esa query. Y cuesta más el hacer que respondan 10 o 12 queries distintas. Mirad, me da un poco de vergüenza esto que voy a hacer pero tengo a mi gato desesperado porque le abra la puerta. Así que dadme un segundo, luego os lo presento. Anda, pasa. Cosas del directo. Mi hija de 7 años y medio me da mucho menos ruido que mi gato. Ya está solucionado. Mirad lo que os comentaba. Cosas bonitas que tiene esta base de datos. La performance es la que tú le quieras dar. Tengo dos o tres historias sobre esto pero si os las cuento me quedo... Sí, exacto. Gracias por las Fs del gato. Si os las cuento me quedo sin tiempo para la demo. Así que voy a hacer la demo y otro día os cuento historias. Pero algo rápido de ver es que no es trivial conseguir, por ejemplo, 100.000 escrituras y lecturas por segundo en un MySQL. Ahora veréis cómo se consiguen en DynamoDB. Me voy aquí. Lo voy a hacer también por la consola web a ver si no me lío y en el repositorio tenéis cómo hacerlo por línea de comando y calma que la última demo la última demo sí que la hago por línea de comando para que veáis también cómo funciona un poco, ¿vale? Me vengo aquí donde tengo DynamoDB. Me aseguro de que estoy en la ciudad que me interesa aquí, Ireland, en la región que me interesa y voy a crear una tabla. En DynamoDB una tabla es el concepto equivalente a base de datos y le doy aquí al crear y me sale un wizard en el que me dice ¿cómo quieres llamar a esta base de datos? Hombre, por seguir lo que hemos hecho antes vamos a llamarla Pokémon Vivi porque lo que vamos... La pregunta que queremos contestar es ¿qué Pokémon encontró un determinado jugador de nuestro juego en la última hora? Esa es la pregunta que queremos contestar. Es decir, que vamos a guardar el ID del usuario, vamos a guardar el timestamp de dónde ha encontrado cada uno de los Pokémon que ha ido cazando y después la información del Pokémon que sea. Así podremos responder rápidamente oye, el usuario X entre tal hora que es ahora y hace 10 minutos ¿qué Pokémon ha encontrado? Esa es la pregunta. Así que lo que vamos a hacer es añadir dentro de la tabla Pokémon DB la clave primaria la vamos a llamar UUID que es un identificador único ya sabéis el formato este que es el que se usa muy a menudo para generar números bien distribuidos lo vamos a guardar como una cadena de caracteres y vamos a añadir también una clave secundaria una clave de ordenación que en este caso vamos a llamarlo timestamp y esta va a ser un número ¿vale? porque va a llevar el número de milisegundos desde el epoch time desde 1970 ¿qué han pasado? lo vamos a grabar aquí. y el resto de campos no, no hace falta que defináis el resto de campos se les llama atributos de los ítems los registros son ítems los campos se llaman atributos y los únicos obligatorios son estos dos la clave primaria y si la usas la clave de ordenación esto tiene una flexibilidad brutal porque en muchos sitios cambiar un campo en una base de datos relacional requiere una reunión estratégica de toda la empresa porque no es fácil afectas a todo el software en DynamoDB esto es muy flexible si dos registros dos ítems tienen campos distintos pues tienen campos distintos cuando me preguntes por ese campo no te voy a devolverlo si no el registro si no lo tiene el ítem que no tiene y a cambio tú puedes ir añadiendo más información conforme pasa el tiempo sin afectar a los programas que ya están usando la misma tabla la parte interesante la parte interesante de verdad es el tema de la performance y fijaros en esto voy a desactivar los datos por defecto voy a pasar de índices y me voy a la performance y le digo que quiero establecer yo la capacidad de lectura y de escritura la escritura la lectura perdonad da igual ¿vale? dejo que soy capaz de leer cinco unidades de lectura otro día os cuento que es pero para ser felices en DynamoDB acordaros leer es mucho más barato que escribir y vais a ser más felices si escribís si sobre todo hacéis escrituras y estas escrituras son de ítems de menos de una K o si sobre todo hacéis lecturas que lo que leáis sea ítems registros de menos de 4K el sistema de precios es lo que hace que eso sea lo que te sale mejor pero escrituras sí que quiero hacer ¿cuántas quiero hacer? esto es súper bonito voy a ponerle aquí 20.000 y no sé si no sé si somos conscientes de lo que está pasando aquí ahora simplemente por haber hecho esto voy a poder escribir 20.000 veces por segundo en esta base de datos sin tener que hacer nada más esto es una auténtica pasada porque de repente no tienes dolores de cabeza de performance no tienes que ser experto en tunear una base de datos compleja tú pones un numerito y ya está si necesitas 100.000 ¿qué haces? pues cambias ese 20.000 por 100.000 y simplemente a final de mes pagas ¿cuánto pagas? te lo dice ahí abajo ¿lo veis o no? mirad aquí te dice vas a pagar unos 11.000 pavos por estas 5 lecturas y 20.000 escrituras por segundo pregunta para el chat ¿esto es mucho o poco? va contestadme algo por allí 11.000 pavos es mucha pasta o poca pasta el tema es que depende para un particular es mucho y ese es el tema estamos somos pobres entonces tenemos costumbres y culturas de pobres pero hay muchísimas empresas que no son pobres de hecho nosotros tenemos varios clientes que básicamente tienen pasta ilimitada y en muchos casos 10.000 euros al mes no es tanto dinero no sé cuánto creéis que sale a una empresa hoy en día tener un ingeniero o una ingeniera trabajando pero os sorprenderíais en muchísimos casos y en Barcelona hay bastantes empresas que están pagando 10.000 pavos entre sueldo y seguridad social por ingeniero 10.000 euros no es ninguna locura pero luego hacemos un pequeño cambio vale por si esto a nivel particular os parece caro el truco está en que no uséis mentalidad nuestra mentalidad de pobres utilizad la mentalidad de que estáis ofreciendo algo que aporta valor que aporta más de lo que cuesta ya está ese es el truco y la complejidad técnica de tener esta performance es la que parece bueno aquí hay más opciones pero le voy a dar un ok donde está esto create y si ahora tengo esto funcionando este mes son 11.000 pavos que me cuestan como estos crudos me los llevo vale vamos a hacer un pequeño cambio para que eso no sea no sea no de tanto miedo en unos segundos esto ya está creado ya está creada la tabla ya está creada esa base de datos en la que puedo escribir 10.000 veces por segundo perdonar 20.000 veces por segundo y ahora solamente tengo que ir aquí donde pone capacity lo veis y le digo oye cóbrame solo on demand cóbrame más si divido por lo que me cobraba antes por cada escritura el precio on demand es mayor pero significa básicamente si no te uso no me cobres cóbrame solo por el almacenamiento veis este cambio al hacer esto y darle aquí al botón de save incapacidad le digo cóbrame solo si te uso y le doy al botón de save ya está no tiene más si ahora no hiciese nada con esta base de datos no me cobrarían nada a final de mes porque no tengo datos almacenados y no estoy escribiendo ni leyendo si leo y escribo me van a cobrar por lo que haga estrictamente y la performance ahora mismo es de unas 20.000 escrituras por segundo esto es brutal porque realmente estoy pagando por lo que uso literalmente por cada escritura que hago en la base de datos o por cada consulta que hago en la base de datos mirad vamos a usarlo tengo por aquí una consola no os asustéis ahora ya sí que tengo que tirar de consola esta consola está conectada a una máquina que tiene permisos de acceso a WS voy a entrar en ella estoy en 50 y el password era bragas de esparto aquí estoy ya estoy dentro no sé qué no importa ¿por qué estoy haciendo esto? porque voy a ejecutar un programita una de las demos que tengo en mi github en la que pone DynamoDB demo y la tengo por aquí montada en la carpeta DynamoDB en DynamoDB la tengo aquí esto es un programa escrito en Node que si tuviésemos un poquito más de tiempo le dedicábamos un ratito a mirarlo para que veáis que es muy fácil leer y escribir en DynamoDB y este programa lo que hace es escribir las veces que yo le diga por segundo en la tabla que habéis visto antes mete pokémons al ritmo que yo le cuente durante un minuto lo que vamos a hacer es lanzar eso y ver cómo realmente es capaz de hacerlo dejadme que antes de hacer eso divida la pantalla en trocitos para que os enseñe alguna cosa para que os enseñe la performance que hay perdonad que hay una pregunta aquí que está en chulas ¿qué tipo de Videl ¿qué tipo de entornos proyectos pueden requerir 20.000 escrituras por segundo? tengo varios historias súper buenas de esas otro día os cuento alguna historia concreta en las que requirieron 300.000 escrituras por segundo 300.000 100.000 escrituras por segundo por ejemplo es lo que tenían los chiquitos que hacen la app del gran dictad de TV3 que yo no veo mucha tele pero era muy popular eso sí que lo sé y conocí al equipo que hizo la aplicación gente súper maja y esa era la performance que necesitaban y cualquier aplicación web scale no, no, no no nos quedemos en aplicaciones locales como las de antes eso es mi generación vosotros funcionáis a nivel de todo el planeta todo lo global podéis tener millones de usuarios en vuestra aplicación no hacen falta que todos estén a la vez para que vuestras bases de datos tengan un impacto fuerte pensad siempre en grande que cuesta muy poco más que pensar en local para mi generación es más difícil mirad gracias por la pregunta dejadme que abra Tmux que es una forma de dividir la pantallita la consola en varios trozos y lo divida en bueno a ver como lo divido divido en dos trozos como esto y este de la izquierda que veis aquí lo divido también en dos trocitos así ¿veis? lo que he hecho es dividir para que podáis ver tres pantallas distintas y esto es porque voy a lanzar varios programas tengo el programa en sí aquí ya dejadme que baje a la chuleta para no tener que pensar demasiado en cómo lo ejecuto a ver de hecho mirad lo tengo aquí ay gracias por nada ¿alguien me puede dar un curso de linux de bash ps1 es igual a lo que valga ps1 y ahora me saltas de línea y me pones un símbolo así gracias gracias por nada no sé que le no sé que le he puesto a la criatura bueno ah claro unas comillas ahora mirad y voy a hacerlo más pequeño porque claramente así si no no cabe la tengo por aquí por una no me cabes bueno me lo perdonáis fijaros el programita es un programa escrito en el lenguaje más divertido del mundo javascript no diré que es el mejor pero es el más divertido va a aprender javascript se llama index.js y los parámetros es qué tabla quiero ejecutar sobre el pokémon que me habéis visto crear quiero que me lo ejecutes durante un minuto y cada vez cada segundo me escribes diez mil veces y házmelo por favor en ¿veis dónde pone European Union West One? eso es Irlanda eso es el sótano del Temple Bar le voy a dar a ver si no se rompe nada ¡pah! no se rompe nada ¿veis qué estoy haciendo ahí? estoy escribiendo diez mil veces por segundo en esa tabla ¿vale? voy a volver a hacerlo aquí abajo ¿veis? otra vez cómo cambio ps1 es igual a comillas no te la dejes Javi en oh de verdad dejadme que vuelva a ejecutar lo mismo y ahora tengo dos programitas escribiendo en la misma base de datos y dejad que se estabilice un poco claro uno al otro le está afectando pero bueno más o menos fijaros este es el programa que os quería enseñar ¿veis que tarda un poquito más? pero que realmente se está estabilizando cada programa está escribiendo diez mil veces por segundo el tema está en que si pongo un top ahí a la derecha ¿veis la CPU? ¿veis por aquí cómo tengo las CPUs? esta máquina no da para más pobre tengo Note quemando cromo a tope en los dos cores que tiene esta máquina por eso por eso podéis encontrar por ahí algún problema de de rendimiento no es que la base de datos no admita las 20 mil es que esta máquina no es capaz de saturarla y esto es lo que me ha costado escribir y montar esta demo la primera ya ha terminado aquí y hasta la segunda hora mirad está escribiendo a diez mil por segundo en menos de un segundo podría subir más fácilmente un detalle un detalle si no se escribe durante mucho tiempo mucho tiempo no durante un tiempo en esta tabla la performance baja te la van adaptando a lo que necesitas de manera que cuando después te vuelven a ir escribiendo va creciendo el cambio de performance es bastante rápido así que a menos que te venga realmente un muro terrible tienes realmente la performance que necesitas si lo que tienes es casos de muro de sé que me va a venir inmediatamente 40 mil 40 mil escrituras por segundo y hace una hora que nadie ha escrito con lo que la performance que me daría esta tabla sería pequeña lo que haces es manualmente cambiarle la capacidad y pagar fijo como habíamos hecho al principio y ya está Javi no me creo nada realmente has escrito si mirad me voy a la consola de hace un momentito dejadme que vuelva a poner el tamaño de antes así un poco más grande y aquí en la tabla donde pone ítems pues aquí tenéis el formato da igual es un formato random y el formato en el que se graban y el lenguaje de queries de DynamoDB es lo peor de la base de datos es súper engorroso pero muy sencillo es muy fácil de usar ¿veis aquí? aquí tenéis los distintos ítems y he grabado por ejemplo este Cepstrica este no me acuerdo cuál es el usuario bla 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 lo había localizado en cerquita de Barcelona ¿sí o no? vale pues eso ha sido 20.000 por segundo me quedan 10 minutos decidme decidme si se ha entendido en el chat esto si más o menos habéis visto lo que hemos hecho y hago una última demo una última demo muy rápida porque quería haceros demos que no fuesen demos habituales esto no es a lo que seguramente estáis más acostumbrados pero la última sí la última es lanzar máquinas virtuales ¿vale? va contadme por el chat alguna F si esto se ha seguido y ya que estoy aquí voy a borrar la tabla que he escrito unos cuantos registros y estos los cobran anda, sí bórralo todo ¿ninguna F? ¡F! ¡Gracias! ¡Gracias, Joey! ¡Súper bien! ya está esto borrándose última demo la tercera esta demo es lanzar máquinas virtuales y la podría hacer de varias maneras una máquina virtual es pues es el mecanismo más más flexible de trabajo que hay también es uno de los menos eficientes pero bueno el tema es que vamos a lanzar máquinas virtuales con un modelo de pago que es mucho más barato que el modelo de pago habitual de Amazon hay varias formas de pagar máquinas virtuales en Amazon uno es lo que se llama el precio bajo demanda un demand eso es lo que deberías evitar y es muy fácil evitar pagar eso es lo más caro fijaros voy a enseñaros los precios en una página que se llama easy2instances.info en esta página están los precios de las máquinas y voy a buscar una máquina grandecita en Virginia no donde está me va a morder aquí en Irlanda que los precios cambian según donde las lances vamos a montar una máquina que tenga 16 CPUs y vamos a ordenar por CPU y por RAM mirad por ejemplo que tenemos por aquí este tipo de máquina 16 CPUs y 30 GB de RAM no está mal es un pepino de hecho la máquina más grande que tenéis por aquí aquí no sale listada pero la más grande que podéis lanzar en Amazon ya le he perdido la pista creo recordar que ahora estaba por encima de los 20 TB de RAM teras no gigas tera como estos 20.000 y los procesadores sí unos 125 procesadores la máquina más grande que podéis pedir y por medio de cualquier cosa que elijáis bueno pues fijaros cuánto cuesta una máquina llamada C4 4X Large 30 GB 16 CPUs esto cuesta 90 céntimos de dólar la hora unos 750 pavos al unos 700 700 no llega pavos al mes vale eso es mucho es poco otra vez lo que hablábamos antes depende de qué es lo que te ofrece esa máquina la historia está en que hay un mecanismo para pagar que se llaman los saving plans que es oye yo esta máquina la necesito la voy a tener encendida siempre porque es el servidor de lo que sea hazme un descuento y ahí tienes descuentos de entre el 25 y el 70% eso sí los tienes que mantener de 1 a 3 años y la uses o no te van a cobrar esa máquina porque te has comprometido para tener el descuento pero hay otro mecanismo que se llaman los precios spot que los precios spot son precios fluctuantes no es una puja no es una 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 subasta no lo es hace unos años sí pero ahora ya no son simplemente precios que suben y bajan según lo que Amazon sabe que tiene de exceso de capacidad de cómputo disponible y tú puedes predecir cuando va a subir el precio de esas máquinas llega un momento que Amazon puede llegar a quitarte las máquinas de precio fluctuante por ejemplo en un Black Friday que todo el mundo necesita computación esas máquinas te las apaga y tú tienes que lanzar con otro tipo de modelo de pago por ejemplo el on demand pero esto es súper puntual y si lo haces bien que otro día os cuento cómo se hace bien la probabilidad de que te lo quiten es mínima bueno pues dejadme que os enseñe cuánto cuesta cuánto cuesta esta máquina una C4 4X Large cuánto cuesta si usas el modelo spot de pago porque tal como otro día os cuento te lo puedes permitir porque no sufres un riesgo no sé por qué esto está en castellano pero bueno vamos a dejarlo así que estamos casi sin tiempo mirad vamos a decirle que queremos ver todas las máquinas que tiene y esto era una C4 4X Large 16 CPUs 30 GB la probabilidad de que te la termine Amazon de que te la quiten ahora mismo es de menos del 5% y un 95% de probabilidades de que sea el usuario que apague esta máquina no Amazon que diga oye Black Friday te la pago y el descuento es del 71% toda la pasta del mundo básicamente te ha cambiado toda la forma de pensar que tienes imaginaros si estáis probando cualquier tipo de algoritmo que requiere máquinas grandes o conjuntos de máquinas grandes yo trabajé en la facultad de biología de la UV cruzando la diagonal una época profesional súper divertida y a nivel personal súper divertido también si mis pobres botánicos hubiesen podido ejecutar sus simulaciones en estos bichos o en granjas de estos bichos ¿cuánto cuesta al final esto? pues menos de 200 pavos al mes tener una vamos a lanzarla ¿y cómo lo hacemos? muy rápido pero one more time acordaros lo tenéis en el github ¿vale? student 50 1, 2, 3, 4 tengo por aquí otra demo montada que es la demo de EC2 y en esta carpeta tengo un pequeño script y este pequeño script lo único que hace es me voy a github me bajo una aplicación y la ejecuto ¿lo veis? descárgate esta aplicación ejecuta es una aplicación java java mola igual la mitad ni sabéis que existe un lenguaje de programación y una plataforma llamada java pero está bien no tan bien como javascript pero está bien pues el programa está está escrito en java esta versión ¿vale? ¿por qué necesito esto? porque voy a arrancar las máquinas y automáticamente quiero que me ejecuten esto ¿cómo lo hago? bueno con una invocación satánica dadme un segundito vamos a ver si la puedo poner aquí y os la explico muy rápido solo para que os deis una idea ¿cuánto os cuesta a vosotros conseguir una máquina con eso 30 gigas de RAM y 16 procesadores ahora si la pedís al departamento que corresponda aquí cuesta hacer esto ¿veis? oye AWS el programa de línea de comando que permite interactuar con el servidor de Jeff Bezos que hace el trabajo el que hablamos todo el rato que picamos en la consola en lugar de usar la consola uso línea de comando como la gente normal ¿me podrías ejecutar máquinas virtuales? Amazon las llama EC2 no máquinas virtuales porque máquinas virtuales se entendería ¿y qué contiene esa máquina que estás lanzando? pues mira el disco de arranque es este este es el contenido original del disco de arranque en este caso es un Linux y hay una lista este código no me lo he inventado lo he sacado de la documentación ¿cuántas quiero arrancar? tres máquinas lo veis allí ¿y de qué tipo? de este de aquí del que hemos visto hace un momento ¿cómo quiero pagarlas? oye spot cóbrame el descuento ese que fluctúa pero que ahora mismo es el 71% ¿dónde la quiero lanzar? pues en esta red con este firewall dame una IP pública para poder probar aquí está el ficherito de inicialización que hemos visto antes y taggealo mete la información en este caso name demo para poder después encontrar las cosas venga la voy a lanzar ya está ya está y ha lanzado otras máquinas están arrancándose ahora mismo vamos a ver si os las enseño Hansa lo de lo de torturar ya te contaré cuando yo estaba ahí con vosotros cuando estaba en la casa en qué programábamos en qué me hacían programar ya os lo cuento otro día historias de abuelo mirad vamos a chafardear que hay esto es otra invocación que os la pongo la chuleta en el github para saber cómo están estas máquinas que acabamos de arrancar y aquí te dicen ey ya están lanzadas aquí tienes la IP de la primera de ellas y aquí las segundas lo veis y ahora lo comprobaremos pero antes antes me haría ilusión ¿os acordáis? esto es lo que he lanzado hace un momento que había lanzado tres máquinas ¿verdad? como estas es el mismo comando pero en una única línea es porque me apetece porque LOL lanzar 30 ¿vale? acabo de lanzar 33 máquinas cada una de ellas con 16 CPUs y 30 GB de RAM tengo casi una tera si hago bien las cuentas de cabeza disponibles para mí y pago pago por cada segundo que esas máquinas estén encendidas si hago el describe aquí las tenéis la IP del que teníamos antes era esta en el puerto 8080 si no funciona no me... ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! otro Pokémon ¿vale? el programita jada de antes os enseño un Pokémon ha funcionado ha funcionado en las tres demos no me lo puedo creer y si me voy a la consola de Amazon la que hemos visto antes y me voy a F2 aquí me dice que tengo lanzadas 33 máquinas que he lanzado ahora más la que estoy usando para ejecutar los comandos perdonad que haya apurado tanto el tiempo pero quería que vieseis lo que podíais hacer en serio esto es lo mismo yo podría jubilarme programando en Java porque aprender Java fue una decisión que tomé hace 25 años y podría jubilarme programando en Java hace 6 años tomé la decisión de cambiar a Cloud Público estoy convencido de que puedo jubilarme explicando cosas sobre Cloud Público haciendo consultoría y arquitectura de Cloud Público meteros en esto que es espectacular es Disneylandia y ya está chics ya no os doy más la paliza si tenéis dudas comentádmelo por el chat y las voy resolviendo y nos han sobrado dos minutos enteros acordaros que acordaros de que me podéis encontrar en Twitter en arroba Fiberado con lo cual aquí os contesto en cualquier momento lo que pase lo que se os ocurra no os cortéis que no se corta nadie y sobre todo acordaros que nuestro amigo Obama al día siguiente a las elecciones ¿qué hizo? lo que haré ahora dentro de un rato borrar apagar todo esto que había aquí y al apagar las cosas todo esto va de pago por uso si apagas las cosas no pagas se acabaron los costes de ese proyecto mil gracias de verdad menudo maratón espero que haya habido alguna coherencia y espero que si veis el vídeo el vídeo se pueda poner pausa de vez en cuando y hasta hasta aquí lo que os quería contar ¿cómo consigues tantas IPs públicas? Amazon tiene ahora no os quiero engañar pero tiene más de 10 millones de IPs os iba a decir que tiene más de 30 millones de IPs pero ese número me baila el número de más de 10 millones de IP sí que lo tengo en la cabeza de IPs públicas hace poquito cogí un barra 8 entero para ellos hola que tal buenos días son IPs de Amazon si quieres tú puedes dar tus propios rangos de IPs si quieres subir tus IPs públicas porque tú las tengas le puedes decir a Amazon usa las mías y ellos te asignan IPs públicas y también puedes usar las IPs privadas que quieras muchas gracias ¿qué corre por debajo de AWS? ¿OpenStack? para nada para nada cuando escuchéis OpenStack seguid caminando es tecnología propia de Amazon creo recordar que está basada originalmente en KVM pero ahora hace poquito lanzaron lanzaron hipervisores nuevos de nueva generación que tienen un impacto de performance sobre el hierro de un 2% solo y es tecnología que tienen ellos oye cortadme en cualquier momento los que estáis en organización que a mí como habéis podido ver no me gusta hablar ¿sí? ¿ya está? vale chics, chiquetas de verdad acordaros en arroba, ciberado, en Twitter lo que queráis me interesa un montón saber qué os ha parecido lo que hemos estado haciendo y y si necesitáis más información sobre cómo meteros y cómo aprender os doy la brasa en la empresa en Capsy hacemos bastantes cosas gratuitas también si os apuntáis a ellas a los cursos gratuitos encantadísimo de volver a veros mil gracias hasta luego sois lo mejor corto ya corto ya que me van a matar los de organización con razón cuidaros mucho que me van a matar con razón que me van a matar Gracias.